¡Aqueteo, papá! ¡Marcharirachi, la payajpata! ¡Qué bonito! ¡Qué tal costumbre, señores! ¡Ahí se viene Tardo Serpentino! ¡Ahí se viene Tardo Serpentino! ¡Qué fuerte, fuerte, fuerte! ¡Ahí se viene Tardo Serpentino! ¡Qué fuerte, fuerte, fuerte! ¡Ahí se viene Tardo Serpentino! ¡Ahí se viene Tardo Serpentino! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ahí se viene Tardo Serpentino! 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 ¡Qué bonito! ¡Ahí se viene Tardo Serpentino! 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 ¡Vamos a pedirle a imponer! ¡Siga, siga, siga! ¡Siga, siga, siga! ¡Siga, siga, siga! ¡Muenta barita, papaya! ¡Comena, muenta barita siempre arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡ McCoy y en genio! ¡Vamos! 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 Forejtos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuñapas, fachupas! ¡La chupas, te dan alegría en esta tarde! ¡Que vean espectáculo de carnaval! ¡Que vean espectáculo de carnaval en el 2023!